Hola amigas y amigos de Taro Canal, soy Mariola Martínez y os vengo a traer toda la información astrológica de la semana del 15 al 21 de junio del 2020. La semana pasada tuvimos un eclipse el día 5 y esta semana no iba a ser menos. Siempre que llegamos a la temporada de eclipses pues ya empezamos a tener o dos eclipses al mes o un eclipse o otro en agosto y luego habrá otro en diciembre. Bueno ya sabéis que la temporada de eclipses empieza ya, ha empezado ya. El día 21 el eclipse va a ser solar, el primer eclipse solar del año, con lo cual el signo de cáncer que es el signo que haremos la semana próxima porque ya entramos en el solsticio de verano con el sol en cáncer nos va a traer pues mucha ternura. Un eclipse solar es cuando la luna, el sol se pone delante de la luna y entonces lo veremos en muchos sitios donde por ejemplo la parte mediterránea, pues la gran parte de Europa se va a ver, también se puede ver en África, en Marruecos y bueno en otros países del mundo. La situación ahora mismo actual con una luna menguante, ya una luna que está decreciente, nos habla de que podemos hacer proyectos a largo plazo. Una luna menguante nos sirve por ejemplo, para la retención de líquidos, para soltar, nos sirve también para finalizar etapas, para dar fin a alguna situación que no nos guste, también sería buena esta semana y además todo lo vamos a hacer con no presencia del sol en Géminis. Como estamos en el mes de Géminis hasta el día 21 o 22, pues podemos aprovechar esa energía de Mercurio para poder hablar de una manera que nos entienda, que nos entendamos todos y que nos entiendan las personas a las que nos queremos dirigir. Va a ser muy importante en esta semana también, el jueves, el tema por ejemplo de juegos de azar. Podríamos tener buena suerte, podríamos tener buena suerte, cualquier signo del Zodíaco pudiera llegar a tener buena suerte. O sea que sería bueno que ya empezáramos pues en los países donde juguéis a las loterías, que me imagino que es en todos los sitios, pues que sepáis que el jueves serían un buen día pues para echar pues una primitiva, una bonoloto o como llaméis a vuestros juegos de azar pues en todos los países de habla hispana o hispanoparlantes, que son todos los países de Sudamérica y Latinoamérica. En todos estos países tendréis vuestras bonolotos y vuestras cosas, pues estos juegos los podéis dedicar a eso. Habrá mucha más paz y más tranquilidad en algunas partes de Europa a nivel de la situación que hemos vivido del confinamiento, que ya sabéis del COVID-19, que hemos vivido pues recientemente en Europa y en otros países también del mundo. Sí que es verdad que ahora en Sudamérica, en Latinoamérica, estáis empezando a tener esa parte más fuerte que hemos tenido nosotros a principios de año. Ya sabéis que empezó el tema en febrero o marzo y hemos estado pues hasta ahora. Bueno, os quiero dar un mensaje de ánimo porque bueno, esto pasará. Sabéis muy bien lo que tenéis que hacer porque lo habéis visto. Hemos sido la prueba viviente aquí en España de cómo hay que hacer las cosas y me imagino que vosotros también las haréis lo suficientemente bien. Así que tranquilos y toda la fuerza para todas las personas que vivís en Latinoamérica y en Sudamérica. Otra cosa importante que tendría que deciros es que bueno, el tema de los traslados, ya sabéis que en muchos países no se va a poder hacer, que hay que esperarse, pero bueno, también hay muchos países que ahora estáis en la temporada de invierno, estáis pasando por el invierno o por una etapa menos cálida y quizá no haya esa necesidad de salir a otras ciudades. Los que os tengáis que quedar en vuestra ciudad seguramente que también podéis hacer una vida social, aunque sea más reducida, pues a través de redes sociales o temas, pues como siempre Mercurio además da mucho eso y como estamos en el mes de Feminis, las redes sociales van a estar muy activas y todo lo referente a ellas. Cosas a destacar, pues el tema del amor que podéis encontrar ligues, o sea, ligues quiero decir, afer o relaciones cortas, no van a ser relaciones de larga duración, pero sí que puede haber enamoramientos muy de mente, o sea, muy por ejemplo, de escribir, una persona se puede enamorar de otra persona que escriba o de una persona que te hable por teléfono, de una voz. Van a ser enamoramientos, como os digo, muy mercurianos, que están muy basados en todo lo que es el intelecto y la comunicación. Así que las redes sociales van a estar en auge, pero casi todo el año, no solamente en el mes de junio, sino que todo el año y ya así siempre, porque ya sabéis que esto va a más. Habrá acontecimientos a nivel mundial, desde luego, que esos van a estar ahí, que en algunos casos serán positivos y en otros casos, como siempre, pues está la parte del yin y la parte del yang, serán menos positivos, pero bueno, esto es normal. A nivel general va a ser un mes entretenido. Esta semana va a ser una semana todavía entretenida, donde vamos a disfrutar de un ambiente, pues aunque haya ciertas penas y haya ciertas situaciones un poquito angustiosas, vamos a poder vivir esa parte, como os digo, de comunicación, de entretenimiento, donde nos vamos a sentir un poco mejor. En general, esto es para todos. Y bueno, con esto vamos a pasar al ranking de la semana del 15 al 21. En primer lugar, tenemos a un signo que a mí me encanta, que es Tauro. Tauro, un signo de tierra fijo, que tiene ahí el planeta Urano, que va a tener 5 años o 6 años más, porque empezó el año pasado ya y son 7 años lo que tiene que tener a este planeta, que no tiene nada que ver con nuestro amigo Tauro, pero que sí que es verdad, que te está dando mucho movimiento y mucha agilidad que tú necesitabas, Tauro, la necesitabas. Por eso te he puesto en el primer lugar. ¿Qué experiencias vas a tener? Pues quizás te sientas un poco incómodo. Te vas a sentir un poco incómodo, pero por alguna situación que tú no controlas. Y todo lo que se te va de control, pues te resulta incómodo. Pero vamos, ¿qué pasará? Ya verás que por la semana que viene vas a estar mucho más tranquilo. Tenemos también en segundo lugar a Escorpio. Escorpio, signo de agua, signo también fijo. Y bueno, pues los de Escorpio están viviendo una parte emocional muy importante a nivel de sentimientos. Una parte de la que están poniendo mucha carne en el asador para tener las cosas claras respecto a las relaciones que entran o que salen. Con lo cual a Escorpio le hemos puesto en el segundo lugar porque creo que va a ser una semana donde lo va a hacer muy bien. En tercer lugar tenemos a Géminis. Los Géminis están de enhorabuena porque estamos dentro del mes de Géminis. Muchas felicidades a todos vosotros en esta semana, que ya más o menos en Marte y más en Marte. Ya la semana que viene empezamos con cáncer. Pero esta semana todavía el protagonista es Géminis. Géminis va a estar elocuente, vivaz, con ganas de divertirse los que podáis. Las diversiones se pueden hacer en casa también. Quiero decir que para todas las personas que podéis pasar por esta situación del confinamiento que hemos pasado aquí en Europa, sabéis que también podéis divertiros con vuestros familiares en vuestra casa. O sea, lo mejor que podáis. Lo importante es que tengáis la cabeza fría y los Géminis para eso también son bastante precavidos y tienen esa cabeza y esa mente. En cuarto lugar tenemos a Leo. Leo va a estar muy también muy positivo porque hay una parte esta semana en esa luna menguante que va a hacer que esa presión que ha tenido a lo largo de estos meses esta semana va a empezar a bajar y se van a sentir muy conectados con la parte también del yo interior y del plexo solar. El plexo solar que lo tenemos aquí les va a dar a los Leo una amplitud de conocimientos no solamente de ellos mismos sino también de lo que les rodea. Con lo cual vais a ver con mucha más claridad y con el eclipse de sol os va a venir muy bien porque vais a ver con mucha claridad el tomate que se está abriendo alrededor nuestro. En quinto lugar tenemos a Sagitario. Sagitario como un signo de fuego también igual que Leo va a tener mucha luz mucho brillo pero sobre todo va a tener también las ideas muy claras referente al amor a los caminos que tiene que tomar. Habrá muchos Sagitarios perdón que tengan que ir por una dirección o por otra respecto al amor y en esta semana se van a centrar en la persona que de verdad ellos quieren y con la persona a la que se tienen que dirigir. O sea que muy bien para Sagitario porque las ideas las vais a tener muy claras. En sexto lugar tenemos Aries, signo también de fuego. Aries que es el amazón, como digo siempre es el guerrero, el número uno. Número uno por astrología. ¿Por qué? Porque es el número uno el signo de Aries. Empezamos siempre con Aries. Mucha gente dice ¿Por qué no con Capricornio? Porque es Aries. No es enero, no es Capricornio. Es el mes de Marte. Los Aries van a tener una parte en la cual no se van a sentir con tanta fuerza aunque Marte está ahí muy presente y va a estar muy presente con Plutón pero va a estar muy presente no en el Sol sino en la Luna. Quiero decir que como ahora estamos en una luna menguante ellos se van a sentir como un poquito más tranquilos, más aplacados, no van a estar tan activos. Sería buena semana para los Aries los temas de salud. O sea que si habéis estado malitos o malitas, pues eso que os encontraréis un poquito mejor, os liberaréis de muchísima tensión. Así que aprovechar la semana para encontraros bien con esa energía renovadora y esa nueva energía. En séptimo lugar tenemos Acuario. Acuario, el signo opuesto a Tauro. Bueno, el opuesto es Escorpio y Tauro es opuesto a Acuario. O sea, no tiene nada que ver. Pero ya os he dicho antes que el planeta Urano, que es el planeta que rege Acuario, está en Tauro y va a estar durante siete años, ¿no? Todavía quedan seis años para que este planeta vuelva a Acuario, aunque nunca se va de allí, pero bueno, para que vuelva a su domicilio. Entonces, ¿qué les ocurre a los Acuarios? Que también sienten como mayor responsabilidad con respecto a lo que les rodea. Esta semana podrían tener suerte, por ejemplo, en temas relacionados con compra y venta de casas o adquirir nuevos temas de valor. Por ejemplo, un coche, una vivienda, un viaje, un crucero, algo donde hayan que hacer una inversión. Pues ahí lo van a tener bastante bien los Acuarios. En octavo lugar tenemos a Capricornio. Capricornio, signo de Tierra también, como Tauro, influenciable también. Pero este signo, pues es como que se aburre cuando no tiene nada que hacer. Y entonces siempre van a tener que estar buscando esta semana, que estarán buscando como nuevas técnicas o desarrollando nuevos proyectos para más adelante, para cuando empiece la época fuerte, que para ellos será en septiembre. Y esta semana la van a tener dedicada a proyectos y a relacionarse con personas que les puedan abrir nuevos campos en el mundo del trabajo o de los negocios. Octavo lugar, perdón, noveno lugar tenemos a Virgo. Virgo se va a dedicar también al tema de la salud, ¿vale? Virgo va a estar relacionado con los temas de la salud. Pues no sé, pues si han tenido dolencias, familiares que estén enfermos, temados de hospitales, pero esto no es grave. Quiero decir que ellos mismos se van a querer cuidar también. Van a querer estar bien, van a querer coger mejor rollito a nivel de salud, de órganos, de estar bien. En resumidas cuentas yo creo que es una buena etapa para Virgo, o sea que para nada es mala. Décimo lugar tenemos a Libra. Libra es la balanza, y lo sabéis muy bien. Libra está relacionado con el planeta Venus, que en esta semana va a dejar un poquito en paz a Tauro y se va a centrar en su otro hijo, que en este caso es Libra. Entonces los Libra estarán deseando emparejarse, se encontrarán en el amor esta semana como una gran imaginación, deseando de conocer a alguien, ya rápidamente es como te he conocido hoy y mañana me quiero ir a vivir contigo, pues me enamoro de ti, aunque luego les vengan las dudas. Así vais a estar los Libras más o menos, ¿vale? En onceavo lugar tenemos a Piscis. Piscis, un signo de agua, un signo que es su regente en Neptuno, y bueno, pues como signo de agua que es, pues los sentimientos esta semana lo van a tener a flor de piel, porque la comunicación que da Mercurio al mes de junio, que es Géminis, pues les va a tener un poquito alterados, un poco nerviosos. A ellos no les gusta el mal rollo. Los Piscis son personas que están siempre con el tema de esa paz interior, de ese equilibrio, de ese querer quedar bien con todo el mundo. Y claro, bien con todo el mundo no se puede quedar Piscis. Así que si hay que romper alguna amistad o alguna relación, pues no habrá más remedio que hacerlo. Y a otra cosa, mariposa. Siempre tiene que haber algo que tengamos que dejar a mitad del camino. En doceavo lugar tenemos al signo de Cáncer. Cáncer, estás puesto en el doceavo lugar, pero que tampoco significa que sea nada negativo. Simplemente que para que brilles a la semana que viene, esta semana tienes que estar un poquito pló, que estás con esa energía de Géminis que no te pega nada y que estás esperando a que llegue el día 22 para mostrar todo tu sol, todo este esplendor y además con un eclipse que va a hacer mucha fuerza en tu carácter y en tu forma de vida. Con lo cual, mejor imposible. Así que no te preocupes de estar en doceavo lugar. Y vamos a pasar a los signos uno por uno a través de las cartas del tarot y también de la astrología. Mezclamos un poquito todo y empezamos con el signo de Aries. Cogemos la derecha. Tenemos la Rueda de la Fortuna para Aries. La Rueda de la Fortuna nos habla de cambios importantísimos. O sea, que en esta semana vais a tener un poco de todo. La semana del 15 al 21 va a ser una semana fuerte, potente, como sois vosotros. Aunque vuestra energía está un poquito más floja, no tiene nada que ver porque las cartas nos están diciendo que habrá un movimiento continuo. Esta semana no os vais a aburrir. Sentimientos de pasión, atracción física. Puede ser que encuentres una persona que te guste, en este caso, si eres chico, una chica y sería una chica morena que te gustaría mucho, que sería una mujer con la cual pudieras mantener un hacer, un ligue, un rollo. Algo profundo, una historia de amor, pero que no llegaría a un buen término. Sería algo pasajero. Pero bueno, el tema está en que lo puedes vivir y lo importante es que lo vivas. Ya después, si va a durar 15 días, 3 meses o 6 años o 2 días, eso ya lo veremos con el tiempo. La carta de la luna nos indica que es un romance, como os he dicho antes, más bien de pasional, con mucha sensibilidad, pero también con un tiempo limitado, con un tiempo limitado, o sea, no un gran tiempo, porque se van a empezar a notar o a ver situaciones en las cuales puede ser que termines rompiendo. Además, si tienes pareja, lo que haría esto sería provocar celos o mal rollo en tu pareja y podría haber discusiones que no quieres llegar a ellas, incluso rupturas. Míralo, aquí lo tienes, con la carta de la torre. Te romperías con las relaciones estables si no haces bien esta parte de infidelidad que te estoy diciendo que se puede asomar en esta semana. Para los Libra que no... O sea, perdón, para los Arias que no tenéis pareja, pudiera ser que, como os he dicho antes, empezarais un romance un poco así, pero yo me esperaría más adelante para la relación estable. En los estudios o en el trabajo o en las situaciones de esfuerzo, parece que vas a tener una recompensa. La recompensa sería con aprobar ciertas asignaturas o todas las asignaturas y en el trabajo sería que te ascendieran o que te pudieran ofrecer algo para ti más importante. Esto sería, más o menos, entre el miércoles y el viernes. Así que estate muy atento y atenta a esta semana Libra... Perdón, me estoy equivocando con Aries, perdóname. Aries, Aries, Aries. Porque esta semana es importante para los temas de negocios. En el tema económico, todavía te tienes que apretar un poquito el cinturón. Harás algún viaje o algún movimiento para las personas que estáis en Europa. Ya sabemos que los países de fuera, Latinoamérica, Hispanoamérica y Sudamérica, pues en este momento no lo podéis hacer. Pero yo tengo que hablar un poquito en general. Para los Aries, habrá muchos Aries que puedan hacer esos cambios, esos movimientos. Otros que ya sabemos que estáis en otros países que no lo vais a poder hacer. Pero yo tengo que hablar, como os digo, un poquito general. Entonces, aquí nos habla de que algunos de vosotros tendréis movimientos y también ganas como de hacer mucho deporte o moveros mucho. O sea, el movimiento se hace andando. Entonces, los que no podéis salir en casita a hacer ejercicio o en las zonas donde podéis estar por procurar salir a las horas que os digan y, desde luego, tener una actividad física, es importante. Y con este pronóstico semanal, te dejo, Aries, y nos vamos al siguiente signo, que es el signo de Tauro. Vamos a ver cómo van nuestros amigos Tauro. Vamos a abrir cartas. Tauro, que esta semana está en el ranking en primer lugar porque está... Aunque no esté de buena... Ellos piensan que no están de buena racha porque están sufriendo muchísimos cambios, pero esa energía les va a venir muy bien y, con el tiempo, se darán cuenta de qué es lo mejor que les ha podido pasar estos siete años. O sea, que es una gran experiencia para toda la gente y para todas las edades de Tauro. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para Tauro la semana del 15 al 21. Viejas estructuras que se caen en esta semana. Cosas que están ahí pendientes que ya no pueden aguantar más. Seguramente notes a partir de lunes... Perdón, sí, de este lunes notarás una presión muy fuerte porque habrá cosas que tú digas ¿Y por qué se me cae esto? ¿Y por qué esto no me sale? ¿Y por qué no puedo...? ¿Y por qué tienen en cuenta a otras personas y no me tienen a mí? Esto es tu gran lección. O sea, si ahora mismo lo único que tienes que hacer es aceptar las situaciones que no te gustan, porque esta carta es aceptación. O sea, no te pongas en contra ni digas que esto no lo quiero porque te aseguro que toda la semana, que va a ser una semana muy amplia, tienes las mejores cartas que me acaban de salir. Las mejores, o sea, no puede ser tan increíble la tirada. Carta de la torre, cambios, cambios que a ti no te van a gustar, pero cambios que a la larga te van a dar muchísima satisfacción, muchísimo placer, muchas ganas de vivir con mucha pasión, mucho amor y seguro que vas a salir muy bien aspectado de esta situación. Así que Tauro, tienes que levantar ese ánimo. Pudiera ser también que pudieras tener suerte en los juegos de azar. Pudieras decir que esta semana podrías proyectar una energía muy jupiteriana y que Júpiter ahí está dando como para solucionar algún tema económico que tengas. En el tema del amor mejor no te puede llegar. O sea, sí que es verdad que Venus está muy entretenido con Libra, pero es que Libra es la pareja y también es compañera tuya de camino. ¿Por qué? Porque Libra es como tu hermana, como tu hermanita o como tu hermanito con el cual te puedes de vez en cuando juntar y ver qué pasa y cotillar un poco de esas Venus que tenéis los dos en común. Con lo cual yo te diría que en el amor va a ser una semana muy fructífera para cualquier tipo de relación. Tanto si no tienes pareja, como si tuvieras pareja, como si conocieras a alguien. Cualquier cosa que hagas en esta semana en relación al amor te va a ir bien. Referente, por ejemplo, al tema de trabajo, se ve que tienes muchísima voluntad empezarás algún proyecto nuevo, pero nuevo, nuevo. Algo que realmente te puede apetecer o que a lo mejor lo veas difícil y digas con el insisto, no voy a llegar a ello. Yo te digo que no tienes que dar más explicaciones, que lo hagas, que te arriesgues, que esta semana tienes todas las de ganar, que te he puesto en primer lugar, a ver si no vas a aprovechar esta situación. Arriesgate porque en el riesgo vas a ver la cantidad de cosas que puedes ganar. Fuera los miedos, ¿vale? Que ya demasiados tienes en tu cuerpo con esta situación de tantos cambios. Y el sábado sí que estarías un poquito más cabibajo con relación a algo relacionado con el entorno familiar o amigos. También podrías sentir que no te comprenden o que estás un poquito fuera de lugar. No sé, una situación un poquito ambigua que se te pasará rápido. Esto va a durar unas horas, no va a durar mucho más, porque el domingo vas a tener toda la energía. Vas a despedir a tu compañero Géminis y vas a empezar con tu otro compañero Cácer, que está muy cerquita de ti también. Con lo cual vas a tener una semana súper maravillosa. O sea, que no te quejes mucho porque estás muy bien aspectado esta semana del 15 al 21 de junio. Y nos vamos con el signo de Géminis. Géminis, el tercer signo zodíaca. Vamos a ver quién les depara a los Géminis en esta semana del 15 al 21 de junio. Vamos a ver. Géminis. Del 15 al 21 de junio. Géminis. Pues Géminis también tiene en el corte la carta de la luna. Bueno, la carta de la luna es porque también ellos han sufrido o están sufriendo en esta semana, bueno, pues noticias que no han sido agradables en algunos aspectos relacionados también con el núcleo familiar. Puede ser despedidas de personas mayores que ya no estén entre nosotros o que les afecten directamente a los caminianos. La parte de relación con los niños o con los hijos, con personas jóvenes, va a estar muy bien aspectada, sobre todo en miércoles, donde puede haber reuniones o cumpleaños o fiestas, porque es propio de este mes para vosotros. En donde os vais a encontrar divertidos, os vais a encontrar bien y os vais a reencontrar, muy importante, con familiares que hacía semanas o meses que no veíais. La rueda de la fortuna nos habla con la luna de sentimientos que podrían ser también ocultos. O sea, se podría dar enamoramientos platónicos o relaciones con las cuales no fluyera el decir te quiero a la otra persona o el decir, oye, mira, estoy en esta situación y me encantaría conocerte más. O sea, como que vais a tener ahí una parte que vais a ocultar, que vais a esconder por miedo a que os den calabazas. Sin embargo, con la carta del mundo y de la estrella te están diciendo que si no son relaciones ocultas de que haya terceras personas, que te des a ellas que vas a salir muy bien parado o muy bien parado. La carta del amor dice que en esta semana pudieras enamorarte si no estás enamorado. Jugar con terceras personas, eso ya no me gusta tanto, porque ahí ya sí que veo desequilibrios, estados de nervios, situaciones donde a lo mejor te complicarías la vida y no tienes por qué. Yo creo que es mejor que hacer las cosas bien. Las situaciones económicas están un poquito vuelta y vuelta. No es que estén fatal, pero tampoco están bien. Habrá que esperar semanas mejores. Pero vamos, soluciones va a haber. Si tienes que hablar con bancos, puedes hacerlos. Este es el momento. Cuando doy noticias de este tipo de bancos, de salir o de entrar, las estoy dando para Europa. En otros sitios, ahora sabemos que la situación no está igual. Pero para esa situación que no esté igual y estas personas que no pueden pedir un préstamo, por ejemplo, supongamos en México, en Colombia. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es la banca online, que también está, o también los préstamos entre familias. Quiero decir que no es el mejor momento, pero para algunos sí lo va a ser. Para algunos lo va a ser. Entonces, los Géminis, que tengan necesidades económicas, pudiera ser que tuvieran que hablar con bancos, con entidades o con financieras. En el caso de que no podáis hacerlo físicamente, lo haréis a través online o también lo haréis a través de personas que os puedan ayudar. Pero sería un buen momento para pedir ayuda económica para Géminis. Con esta tirada nos vamos a ir al siguiente signo, que es cáncer. Y cáncer, vamos a ver cómo va a estar esta semana del 15 al 21. Cáncer, la semana del 15 al 21. Quiero reiterar mucho que la astrología es algo generalizado, porque no estamos haciéndolo por signos. O sea, no me estáis llamando y me estáis pidiendo una carta natal, ni tampoco estamos mirándolo para una sola persona, sino muy global. En esta globalidad, las cartas nos hablan de algo global, que yo os especifico porque nos ve y nos siguen mucha gente hermana de Hispanoamérica, de Latinoamérica, de Sudamérica, que, bueno, pues de habla español, que nos siguen a través de las redes sociales, que nos comunican, que nos llaman, que nos conocen. Tenemos mucha clientela y les damos un fuerte abrazo desde aquí, desde España, desde Taro Canal, a todas estas personas que nos siguen. Sabemos que ahora estáis un poquito peor, pero sabemos también que nosotros ya lo hemos pasado y vosotros lo vais a ver más adelante, que no pasa nada, que tenéis que tener mucha fuerza. Vamos a ver qué nos dice para cáncer las cartas. Cortamos con el sol. Cortamos con el sol porque pronto va a ser tu sol en cáncer. Sol en cáncer y esta alegría que tienes de vivir ahora, menos mal, ya era hora que no te centrarás tanto en esa parte tan melancólica, siempre tanta protección, porque ahora mismo para todas las personas y para todas las mujeres cáncer del mundo va a haber una situación bastante buena con respecto a la maternidad. Si queréis tener hijos esta semana sería el momento de tenerlos. Estáis totalmente activas, estáis totalmente además con esa parte de, bueno, pues con las cartas que tenéis, yo diría que os podríais quedar embarazadas esta semana. Con lo cual, si no queréis tenerlos, ya sabéis, tienes que tener cuidado. Si los queréis tener, tener niños, bebés y esa alegría, pues ya poned las manos a la obra porque desde luego lo vais a conseguir. La relación con la familia la veo bien, la veo estable, aunque puede haber con algún hermano o con algún hombre de la familia, no con tu marido ni con tu novio, pero sí con una relación de familiar, pues puede ser de hermano o vecinos o algún primo, algo así cercano, sí que pudiera haber algún malestar. Un hombre mayor también, un hombre mayor que puede ser un padre, un abuelo, pero en general, en general, lo que veo es mucha armonía, o sea, mucho buen rollito, mucho buen rollo para todo. Vamos a ver en el trabajo. Podría haber noviazgos también, porque me ha salido la carta de la luna, noviazgos ocultos que salieran a la luz. Posiblemente, si hay relaciones que tengáis donde no habéis sido de la mano con esa persona o no la conocen en vuestro barrio, en vuestro sitio donde vivís, en vuestra zona, pues pudiera ser que ahora dierais un paso más hacia adelante y la presentaréis a vuestros familiares. Las situaciones económicas nos hablan de precaución con el dinero, ¿de acuerdo? Precaución con la parte económica porque van a venir gastos o pudieran venir gastos o sobre situaciones en las cuales pueden venir cosas relacionadas con pagos que tengáis que hacer y que tenéis que tener cuidado en no gastar el dinero en lo superficial. Si estás esperando ahora mismo cartas o notificaciones, como por ejemplo de temas judiciales, porque tengas algo relacionado con la justicia, me da igual de tipo que sea, aunque sea una separación o sea una ruptura o haya sido un pleito pequeño, me da igual. Bueno, pues aquí nos habla de que lo pienses muy bien lo que vas a decir, que planees muy bien lo que has hecho, lo que ha pasado, que no es que te tengas que decir que eres culpable de la situación, por supuesto que no, te tienes que defender, pero también tienes que ser realista a lo que sucedió hace tiempo. Si no tenéis nada de esto, no hace falta que lo miréis. Yo os lo digo para, como os digo, esto está generalizado para muchos de vosotros que coincidirán muy bien con lo que estoy diciendo. Cuidado con personas mayores también de vuestro entorno. ¿Alegrías que vais a tener o las traen los niños o las personas más jóvenes? En el trabajo se ve que podéis brillar, que podéis hacer algún esfuerzo. También habrá personas con la carta de la fuerza y de la torre que pierdan o que crean que van a perder el trabajo, pero mirad, si perdéis algo ahora, os aseguro que era porque os lo ibas a quitar sí o sí del medio. O sea, que tampoco penséis, es que ahora, qué desgracia. No, lo que tengáis de trabajo que no surja o que no brille es porque verdaderamente con el tiempo vendrá algo mejor. Para septiembre exactamente vais a estar muchísimo mejor todos los cánceres, pero en esta andadura no os queda tanto porque os queda el mes de julio que va a ser fenomenal y luego el mes de agosto y ya viene septiembre y ahí es donde vais a encontrar bastante esplendor. En esta semana, pues esta semana la veo muy dedicada al tema familiar, como siempre, pero también con ganas de diversión, de movimientos, de hablar, muy mercuriana y sobre todo con temas de dinero, como os he dicho antes, en los cuales tenéis que poner un poquito de formalidad y no gastaros mucho dinero porque seguramente que lo necesitéis para hacer pagos y cosas extras que os pueden llegar. Y con este panorama nos vamos al siguiente símbolo, que es el símbolo de Leo. Recogemos las cartas y nos vamos hacia Leo. A ver qué nos dicen para Leo las cartas del canal. La carta de la muerte. La carta de la muerte a todo el mundo le da mucho miedo y no tenéis por qué tenerle ningún miedo. Es el arcano número 13. Está relacionado con Scorpio, para que sepáis, para que os sepáis un poquito. La carta de la muerte es muy plutoniana porque nos habla de una muerte, pero también nos habla de una resurrección. Siempre que una cosa muere, otra nace. Y además esto es una ley de la vida, ¿no? No hay nada que sea una muerte totalmente drástica porque siempre que hay una muerte está haciendo algún cambio y está renovando. ¿Esto qué significa? Que esta semana posiblemente empezaréis a notar que tenéis que poneros las pilas, vosotros los Leo, en situaciones del pasado que ya no sirven de nada. Un consejito para los Leo. Sería bueno que ordenarais el armario. Fíjate tú qué tontería. Pues muy bien. El armario, ¿por qué? Porque los armarios, ¿dónde está la ropa metida? Cuando se organizan, se va organizando la mente. Mientras que tú vas doblando una camiseta, vas cogiendo la ropa interior y la estás poniendo en orden. Vas ordenando la mente y eso te va a hacer mucha falta, Leo. ¿Por qué? Porque, mira, relacionado con el amor tomarás decisiones. Hay algo que a ti no te cuadra, hay algo que no te está sentando nada bien. Es decir, puedes pensar, o pudieras pensar, que la persona a la que tú quieres se va a ir de tu vida, o se está yendo, o se está alejando. Pues buena intuición, tienes razón. ¿Y por qué? Pregúntatelo por qué. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Sí que es verdad que has tenido muy desatendida una relación de pareja aquí, con temas ocultos, con misterios, con situaciones que a la otra persona no le han gustado nada. Y ahora no es que esté tomando la revancha, es que las cosas están cambiando para esa persona y la parte kármica te está llegando. Y en esta semana notarás eso. Pero de todas formas, hay muchísimos leos que lo van a pasar muy bien porque también van a tener muchos ligues, las chicas, los chicos, van a estar muy espléndidos. Ellos siempre tienen un aura especial de brillo. En el tema económico les van a dar buenas noticias referente a algún tipo de legado de herencia o de juegos de azar. O sea que ahora esta semana podría ser una buena semana para coger un poco de dinerito o, si no lo cogéis, tratar de ver que lo vais a coger en un tiempo. Yo os aseguro que entre este mes de junio y el mes de agosto una buenísima noticia económica os van a dar. Con referente a la parte familiar o sentimental habrá mucha pasión. Tenemos que tener, tenéis que tener cuidado también con el tema de la salud, con el tema de la sangre. Y pudiera ser intoxicaciones, tener cuidadito, alergias también o alguna situación pues de como de flujo sangrime ahí, como que os sentís un poquito más pesados, más inquietos o incluso más cansados. Pero también es verdad que esto va a durar muy poco tiempo porque esto puede ser dos o tres días y al tercer día vais a estar bien. Movimientos para algunas personas, siempre lo digo, para otras ya sé que no, que no vais a poder mover de casa. Pero también uno no se puede mover de casa pero puede hacer sus cosas. Quiero decir que se puede hacer ejercicio en casa y ya hay un movimiento. Para las personas que pueden salir en diferentes partes del mundo se ve como que pueden haber algunos traslados pero para los que estéis en casa el manejo del traslado mental o a través de las redes sociales. Como muy bien os digo estamos en una época de Mercurio y Mercurio es redes sociales, televisión, comunicación, radio, teléfono y bueno pues todo lo que nos pone en moda, en orden de novedades pues eso, muy acuarianas. Entonces para el signo de Leo lo más favorable puede ser los temas económicos que vais a tener buenas noticias y los temas también a nivel de amor. El dinero ya os digo que no lo veo mal y en el trabajo pudierais tener como un rebrote espontáneo de popularidad donde brillaréis con luz propia y os propondrán cosas para el futuro más agradables que las que tenéis. Las personas que no tengáis trabajo os tengo que decir que aquí salen también propuestas para más adelante. Cuando digo más adelante digo para meses adelante ¿vale? Pero que en esta semana se van a dar. Con este pronóstico para Leo nos vamos al siguiente signo que es el signo de Virgo. Vamos a ver qué le dicen las cartas a Virgo. Virgo. Pues para Virgo también tenemos cambios y novedades muy grandes. Virgo luego está perdiendo oportunidades con referente a su corazón, referente al amor. Quiere decirse que es como que habéis dejado a un lado a personas que eran importantes para vosotros y que ahora os está viniendo como el gusanillo de regresar con esas personas. Espero quizá hayáis llegado a destiempo y se ve como mucha soledad para muchos de vosotros. Soledad en el aspecto de melancolía, de no puedo ver a esa persona, de ahora me arrepiento. Pues hace un tiempo podía verla, irme a dar una vueltecita o a tomar algo o a tomar o a sentarnos para ir al cine. Y ahora eso no lo estás pudiendo hacer. Esto también va para todo el mundo. ¿Por qué no lo estás pudiendo hacer? Por la situación que hay en el país. Por la situación que estás atravesando, no lo vas a poder hacer y has perdido la oportunidad porque el contacto ha sido mínimo. Entonces, Virgo, no te quejes. Ahora ya es como que tendrás que esperar a la próxima semana para ver qué sucede. En esta semana te veo con la carta del ermitaño, que es muy saturniana y que también es de un signo de tierra porque Saturno es el regente de Capricornio, tu compañero. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Pues ahora te tienes que ceñir al tema de estudios, al tema de trabajo, al tema de situaciones legales, al tema también de medicina, si hay problemas de salud, ir al médico, consultas médicas y bueno, pues el tema de las salidas las veo un poquito ahí estrechas en el tema económico. También te tengo que decir, Virgo, que tienes que apretarte el cinturón y no gastarte mucho. Esto, como va a durar una semana, la semana que viene posiblemente te sientas mejor, pero en esta semana tienes que tomar conciencia, sobre todo, del dinero, de la salud y también de las relaciones que has tenido. Hay una persona que está tratando de llamar tu atención y parece ser que en esta semana te podrías poner tú en contacto con esa persona. Si eres mejor como si eres hombre, deberías de hacerlo, deberías tomar esa parte de iniciativa porque si es sí, lo vas a tener rápido. Y si es no, pues a lo mejor es que también tú te has currado o has trabajado esa situación para que sea o no. Ya veremos qué pasa, pero en cualquiera de los casos la comunicación se puede dar muy bien, ¿vale? O sea, creo que deberías de comunicarte y de hablar con las personas que no hayas tenido un buen contacto en estos meses atrás o en estas semanas atrás. Y con este pronóstico para Virgo nos vamos al siguiente signo, que es el signo de Libra. Vamos a ver qué nos dicen los astros y el tarot para Libra. Libra de semana del 15 al 21 de junio. Bueno, pues tenemos muchos cambios, ¿eh? Para casi todos los signos que yo recuerdo nos están saliendo muchos cambios. Aquí hay un giro importante. En esta semana, Libra, es como que tú quieres tomar ya conciencia de lo que quieres hacer. Y como que ya estás harta o harto de pensar que si sí, que si no, que si esta pareja, que si aquí, que si allá. Ya, ahora vas a coger y vas a decir, no, pues ahora voy a ir a lo que tengo que ir. Pues es la mejor manera de que lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si no te vas a quedar como mal. Y más vale caerse en plancha, pero caerse, que a quedarse de pie y que no surta nada. Entonces tienes que saber si sí que no. Yo creo que las contestaciones sentimentales o las cosas que ocurran sentimentalmente van a ser muy favorables a ti. Y la luna del día 9, o sea, perdón, la luna pasada, la luna del día 5 que ha sido con Eclipse, te está beneficiando mucho. Y desde luego te está haciendo ver con claridad lo que existe de verdad en algunas relaciones y lo que no. O sea, que es que vas a tomar las decisiones justas porque lo estás viendo ahora. Es como que se te ha caído una venda y ya no vas a dudar tanto. En el tema del amor, en el tema del trabajo y en el tema de lo que es cosas nuevas, es como que vas a tener ofertas de trabajo importantes. Y tú me dirás, pero si yo no tengo trabajo y nadie me dice nada. Yo lo único que te digo, Libra, es que salgas a buscar trabajo. O que llames, o que te busques por redes sociales. Algo harás, algo harás porque aquí dinero te va a llegar, ¿vale? Para la mayoría de vosotros. Y situaciones donde va a haber como más claridad, como os digo, en muchas cosas. Sobre todo, todo lo relacionado con amor y dinero. Fijaros qué cosas tan importantes, el amor y el dinero. En la salud, pues bueno, tendrás que guiarte por tu médico, por lo que te están viendo, por lo que te están ofreciendo. Y desde luego, bueno, pues hay que cuidarse, claro. ¿Cuidarse qué significa? Pues cuidarse significa hacer ejercicio, tener una buena dieta y también conectar con esa parte tuya de positividad, ¿vale? Que también hay que tenerla libre. Porque si te pones en la parte negativa, ni vas a tener, ni vas a hacer ejercicio, ni vas a cuidar tu dieta, ni nada. Entonces, curarse o sanarse sería eso. Por eso, si en este momento tienes algo familiar que esté mal, también se ve como claramente va a recuperarse. O sea, que no tengas miedo, porque va a haber una recuperación de esa persona en la que tú estás pensando que tú sabes que está malito o malita. Y con esto nos vamos al siguiente signo, que es el signo de Escorpio. Vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot y los astros para el signo de Escorpio. Cortamos con la carta del mundo. Menos mal, Escorpio, la carta del mundo. Aquí ya tienes un talismán. O sea, aquí ya podemos decir que es una semana que sí o sí va a ser buena para ti. Porque la carta del mundo es la carta que nos protege de todo, con los cuatro elementos, con toda la fuerza. Y es, bueno, el talismán. Yo siempre llevo una carta del mundo en el bolso. De estas barranjas que hay pequeñitas. Hay tarot pequeños donde yo cojo y lo meto en mi cartera. Y siempre tengo esa protección. Ya se os aseguro que la tengo. Bueno, tenemos la carta del mundo y por contrapunto tenemos también la carta número 16, que es muy mental, pero también es muy física, que es la carta de la torre. Esto significa, Escorpio, que en esta semana vas a empezar a ver las cosas como realmente son. Y tú, que eres un signo muy intuitivo, la intuición de esta semana va a ser de grado máximo. Vas a estar en el sumo del sumo de lo que es la intuición y de la vivencia. Entonces, como vas a estar muy intuitivo o muy intuitiva, vas a tener que tomar las decisiones que tú pienses. Si tú estás pensando que esa persona que tienes a tu lado no es la indicada, tienes que echar a volar. Pero sí, no te entretengas en el camino. Si es el trabajo que no te gusta, que estás mal, que te sientes mal y aunque tengas poquita plata o poquito dinero, ves que la cuestión no va a ir bien, por favor, déjase el trabajo porque te van a venir otras oportunidades. Esta semana lo que nos está tratando de decir, pensaros bien las cosas, lo que nos está tratando de decir es que lo que estás intuyendo se va a dar. Y que si algo no te gusta, no te va a gustar, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Y si algo no te gusta, lo tienes que soltar. Soltar significa dejar. Y tú dirás, ay, pero es que no puedo dejar a esta pareja porque me quieren mucho y aunque yo ahora no le quiero tanto, le voy a dar una oportunidad. No, porque esa pareja no te la daría a ti. Así que suelta. Que eso se llama fluir, ¿no? Es como decimos, la ley del desapego es soltar. Pues eso es lo que tienes que practicar en esta semana, el desapego. No obstante, una vez que hagas esa parte del desapego, surgirán oportunidades, tanto en el trabajo también como en el de nuevas personas, que además pudieran abrirte los ojos para tener relaciones verdaderamente bonitas y verdaderamente estables. Habrá para ciertas personas, los que vivimos, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, o en otros países del mundo que están más cercanos a Europa, sí que vamos a poder tener movimientos físicos o movimientos de coche porque hemos pasado a otras fases. Las personas que estéis, esto lo digo para Scorpio, que va a haber movimientos. Los Scorpio, que estéis en la parte de Sudamérica, Latinoamérica, que ahora estáis pasando, pues por esta situación que, bueno, que no es que sea malísima, pero tampoco es nada buena, porque hay que decir las cosas como son vosotros, vuestra parte, es como lo que hemos pasado aquí, que sería a través de redes sociales, lo que sí que os digo, que vais a tener mucha comunicación. Scorpio va a estar muy comunicativo, tanto a través de Internet como también a través de algunos movimientos los que podéis moveros, ¿de acuerdo? Y esto es así, unos pueden y otros no, pero bueno, así funciona el mundo y es lo que nos ha tocado en este año y es lo que tenemos que aguantar. De todas formas, Scorpio, lo bueno para ti, te vuelvo a repetir, que va a ser absolutamente tu intuición, que la vas a llevar a sumo del sumo y que no te va a fallar, por favor, utiliza la intuición y lo que es sí, sí para ti y lo que es no, es no para ti, ¿vale? Y nos vamos con el siguiente signo, que es el signo de Sagitario. Sagitario, que en el ranking lo teníamos en el puesto número 5. Vamos a ver qué le espera a Sagitario esta semana, del 15 al 21 de junio. Con el diablo nos habla de pasiones, de esas pasiones desatadas. Vas a estar en plan fuego total, fuego total, que te pega mucho a ti, Sagitario. A las mujeres Sagitario, a los hombres Sagitario, les pega mucho esa parte de pasión. Pero siempre es una pasión un tanto contenida, pero esta semana va a ser una pasión como desbordante, muy, 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 muy marcada por la fantasía, por la ilusión. Pudiera ser que tuvieras un amorío o amores del pasado con personas que llegan a tu vida y con las que te sientes como muy renovada o muy renovado, ¿vale? Os sentiréis como que hay una energía superior fuerte que os lleva a hacer esa parte de locuras importantes y positivas, que no van a ser nada negativas y que el universo se va a abrir a que las hagáis. Yo os veo una semana buena donde vais a disfrutar de la familia, vais a disfrutar de un entorno agradable alrededor vuestro. Los que estéis un poquito peor, que estéis en casa y de que les dije, pues no voy a poder disfrutar de nada. Bueno, yo sé que a través de la comunicación vais a disfrutar de lo bien que vais a sentiros solamente con esta energía tan fenomenal que os llega con el eclipse de Sol. Este eclipse a vosotros os va a afectar mucho y para bien, porque el otro eclipse que fue el de luna de penumbra, que es una luna de fresa, estuvo en la luna Sagitario. Bueno, pues ahora vosotros Sagitario os vais a aprovechar también de esta parte cíclica de la luna para que el Sol en ese eclipse os pueda brillar y os pueda dar esa luz. Si os sentís mal de temas de salud, os podéis sentir de la parte lumbar, lumbago, ciática, piernas, temas más bien como de musculación o de huesos. Por otro lado, también deberíais de ir al dentista o también ir al oculista, los temas importantes, boca, ojos. Pero por lo demás, ven que recibiréis buenas noticias y que estaréis muy acorde con lo que os acompaña. La parte económica, se pudieran solucionar algunos problemas que tuvierais económicos a través de algún familiar, de algún hermano, de algún primo, de alguna relación. Podría ser que os ayudaran a sobrepasar esta semana. Y nos vamos al siguiente signo, que es el signo de Capricornio. Vamos a ver qué le dice el tarot a nuestro amigo Capricornio. La sacerdotisa con la templanza y con el sumo sacerdote. Sacerdotisa, sumo sacerdote. ¿Qué nos está diciendo? Capricornio, te tienes que dejar llevar por tu instinto también. Tu instinto que habla de equilibrio. La relación con las personas jóvenes puede ser muy buena, pero también es verdad que se pueden romper lazos importantes. Tienes que empezar a ser más duro con lo que te rodea o más duro con lo que te rodea a nivel de educación, ¿vale? Educación hacia los demás. Gran maestro, gran persona, recibirás la ayuda también económica de Júpiter que te está ahí beneficiando con la parte del sol. Está ahí como tratándote de decir que las situaciones que tienes en este momento que te están como haciendo prisionero económicamente de alguna cosa que no avanza, avanzarán. En el tema de las relaciones lo ves con más claridad. Ves con más claridad que no siempre va unido la cabeza con el cuerpo, pero que muchas veces la mente también es muy interesante, más que una cara bonita y un cuerpo espectacular. Bueno, esto te quiero decir que muchas veces te tienes que guiar por el tema de personas que te interesen a nivel de mente. No solamente de cuerpo. Esto significaría que tienes que dar oportunidades a hombres que a lo mejor no te gusten mucho físicamente, pero te atrever a su personalidad o por el contrario a mujeres que te puedan parecer interesantes, aunque físicamente no fueran el ideal de belleza que tienes para la mujer. Esto sería así en esta semana. La carta de la estrella nos está diciendo que te vas a encontrar con ideas buenas, con ideas renovadoras y con frutos del pasado. O sea, que podría ser que recibieras un dinero de trabajos o que te llegara la ayuda de alguien importante para salir de la situación que estás viviendo. Os digo todo de esta manera porque entiendo que habrá muchísima gente que se esté quedando sin trabajo, que no tenga trabajo, que diga, madre mía, pero si yo no voy a encontrar trabajo nunca. Que no os preocupamos, que ocuparos, pero no preocuparos, porque el preocuparos no lleva a ningún sitio y la ocupación sería el arreglar el asunto. O sea, que vamos a la parte práctica. Capricornio es muy práctico y tenemos que ponernos en esta semana, lo que te digo, tienes que ir a la practicidad. En los que estéis trabajando, vais a recibir frutos del pasado. Los que no estéis trabajando, posiblemente hagáis trabajos que a lo mejor no estén a la altura de vuestras perspectivas, pero que hay que hacerlos. Y para los demás, pues hay que empezar a buscar ideas. ¿Pero cómo vamos a buscar con las situaciones? Pues hay que buscar, siempre hay que buscar. Con lo cual, Capricornio, tú que eres tan constante, que tienes tanta voluntad, vamos a ver qué sale esta semana, que yo creo que puede ser una semana también de ver con mucha claridad muchas de las cosas que anteriormente no veías. Un besito muy grande para todos mis amigos Capricornio. Y vamos con el signo siguiente, que es el signo de Acuario. Y cuando pienso en Acuario, o sea, cuando pienso en Capricornio, pienso en dos personas totalmente diferentes. O sea, si hay algo que tiene la astrología, es que cuando dicen, no, pero yo estoy más cerca del signo de Acuario, no tienes nada que ver. Si eres Acuario, no tienes nada que ver con Capricornio. Si eres Capricornio, no tienes nada que ver con Acuario, aunque hayas nacido el día 22 o hayas nacido el día 21. 21, ¿me entiendes? O sea, si eres Capricornio, eres Capricornio, eres Acuario, eres Acuario, pero esto para todos los signos, ¿eh? Porque dicen, no, a lo mejor es que tengo uno de ahí y del otro, no. Ya os digo yo que no. Precisamente los signos que están unos cerca de otros, o los que menos, se parecen. Vamos a ver. Cogemos la derecha y tenemos la carta de la emperatriz, Acuario. La emperatriz, para ti es muy importante, para las chicas y los chicos, y los hombres y mujeres, es muy importante esta semana la parte de la figura materna, ¿vale? Y tú dirás, bueno, pero yo soy mayor y no tengo madre. Bueno, pues si tú tienes una edad de 60 años o 70 y en este momento de tu vida no tienes padres o no tienes madre, es muy importante la figura femenina. Me da igual que seas hombre o que seas mujer, Acuario. Vendrán consejos de una persona, pues relacionada con tu mundo, para darte tranquilidad. También es verdad que pudiera ser que te tuvieras que enfrentar a algo que no te va a gustar nada, pero que en el fondo, más adelante, la vida te va a recompensar con algo bueno o con algo positivo, ¿vale? La carta de la luna nos habla de sentimientos ocultos, de situaciones donde no se termina de ver con claridad las cosas y que hay como una especie como de velo, de un velo que se cae y que no deja ver, como te digo, con claridad. Yo no me enredaría en amores ocultos o en amores, pues no sé cómo decirte, de amantes, ¿no? De personas o meterte por medio de relaciones porque eso no te llevaría a ningún buen puerto y parece ser que se te van a presentar unas oportunidades tan grandes como la mismísima luna. O sea, que vas a conocer a personas que puedan estar comprometidas. Pero bueno, como esto dura una semana, a la semana que viene seguramente, Acuario, este problema no lo tengas. Con lo cual, procura aguantarte una semanita las ganas, ¿no? Con la carta del sol nos habla también de que si en este momento en tu familia ha habido alguien que hubiera estado más bajito de energía o malito o ingresado o ingresada, pudiera ser que notaras cómo esa persona revive, reacciona a un estímulo que pudiera ser un tratamiento y va a reaccionar de una forma muy positiva. Con lo cual, una gran alegría, ¿vale? En los temas de trabajo, me habla de cambios dentro del trabajo, pero también me habla como de que tú vas buscando una estabilidad y los que vayáis buscando trabajos como rutinarios los vais a encontrar. Pero eso sí, van a ser trabajos rutinarios. O sea, nada fantasiosos, nada novedosos, sino de la rutina de todos los días. Pudiera ser, no sé, pues lo mismo en un taller, que en una fábrica de conservas, que en una peluquería donde siempre vas a hacer absolutamente lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Que es necesario que tengas esa parte de rutina porque ahora es lo que te toca, vivir la rutina. Y esta semana no iba a ser menos que las semanas que están de atrás y las semanas que te vienen hasta dentro del tiempo. Con lo cual, aprovecha esta etapa para mezclarte con esa rutina y hacerla amiga tuya y no estar siempre pensando que qué rollo, que qué tal, que qué cual. Bueno, pues con este pronóstico nos vamos hacia el último signo de Ectodiaco, que es el signo de Pistis. Pistis, los soñadores, Pistis, los románticos, Pistis, esas personas maravillosas que siempre están elucurando cosas bonitas, cosas positivas y que, bueno, pues hacen esa especie como de una nube, pues ponen encima un castillo y parece que nunca se les va a caer esos naipes porque son castillos de naipes que a lo mejor soplándolos se caen. Pero bueno, esta es la energía de nuestro queridísimo Pistis y vamos a ver qué le traen a Pistis, qué le trae esta semana del 15 al 21. Quizá no parezca muy original cuando hable de Pistis porque sé que hay muchos astrólogos y astrólogas que hablan de Pistis como yo os estoy hablando pero es que esto no es, esto verdaderamente es así. Son un poco esas personas románticas, idealistas y, bueno, pues muy nectunianas que están muy relacionadas con los mundos, con el mundo de los sentimientos, también con la evidencia y también con esa parte del amor universal. Por eso tienen esa aura o ese misterio, o sea, Pistis es un signo muy misterioso como cualquiera de los tres signos de aura. Vamos a ver qué nos depara para Pistis esta semana. Bueno, pues a mí me alegra mucho de que tengas la Carta del Mundo. Como te he dicho antes, la Carta del Mundo es una carta comodín que nos da muchísima energía y que nos va a hacer sentirnos muy bien porque en cualquiera de los casos, aunque la semana no fuera muy buena, ya teniendo esta carta en el corte, va a mejorar mucho lo negativo que pueda haber. O sea, va a mejorar las cosas que no sean tan buenas. La Carta de la Luna me está diciendo aquí que, bueno, la influencia de la próxima semana para ti va a estar muy ejercida también con el Sol, con ese eclipse, que lo vamos a empezar a notar ya desde el miércoles. Vamos a notar esa energía del eclipse donde el Sol se va a poner delante de la Luna y lo va a opacar, pero es que nos va a ver qué, nos va a hacer ver la realidad de las relaciones espirituales. ¡Qué bonito! Porque así te darás cuenta de los que te quieren y de los que no te quieren, no con esa parte imaginativa. O sea, ahí te darás cuenta, Pistis, de que esa persona de la que estás enamorada y que es un amor platónico, tienes que cortar con ella y empezar a tener realidad con los asuntos sentimentales. ¿La realidad en qué está? Pues en conocer a gente de carne y huesa y no gente a través de un teléfono. Tú me dirás, pero es que ahora mismo no puedo salir, bueno, pues, conocernos cuanto antes mejor, o sea, obtener esa comunicación. Nos habla también de temas económicos, cambios. Puede haber un cambio en esta semana. Cambios o traslados. Pudiera ser que te cambiaras de casa o que hicieras una reforma en la propia tuya. Renovación, ¿vale? Aquí nos habla de renovación. También que recibieras un ingreso por parte del Estado o también ingresos pequeños por parte también como de personas que te quieren y te quieren ayudar si los tuvieras pasando mal económicamente. Si este no es tu problema y no lo estás pasando mal económicamente, recibirás dones o tendrás regalos o tendrás algo que te va a llamar mucho la atención, aunque no sea de una gran valía, pero de la gran valía sentimental que tiene. Así que con esto te tienes que quedar. Tu energía está siendo muy buena y desde luego no cambies, pero sí trata de ver la realidad más real, más como es. Yo sé que tú eres muy positivo y con esa positividad tienes que seguir toda la vida, pero trata de ser realista. Pensar alguna vez con la cabeza y no con el sentimiento del corazón. Piensa con la cabeza. La cabeza está para pensar y lo que nos duele en el corazón no nos va a doler en el cerebro. O sea, no va unido. Si te duele algo en el corazón, te duele en el corazón. Y si te duele y si te sienta mal en la cabeza, te sienta mal en la cabeza, pero no va unido. Entonces piensa con la cabeza. Y cuando una cosa es no, es no. ¿De acuerdo? Dale vueltas a las cosas, tampoco sirve de nada, pero sí que pensarlas detenidamente te va a venir muy bien. Y con este pronóstico me despido. Hasta la próxima semana. Feliz semana y muchísima suerte a todos los signos. Si te ha gustado este programa, lo puedes dar me gusta y también puedes compartirlo con tus amistades. Yo me despido. Hasta la próxima semana.